¿Ya tenemos visa? ¿De vidrio o el pastor? No, 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 tacos de pastor Bienvenidos a una nueva De Chaveta Aventura Que es a día Que es No, en serio Si Sería increíble No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El 13 Es que viene mi papá Me va a llevar de paseo A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, amigos, miren Les voy a decir algo Yo lo le puedo decir ahorita Gracias a Dios Que están pasando esas cosas Todavía no me lo creo Andamos con un montón de creadores de contenido Aquí en la embajada mexicana Y conocimos a Víctor González Que los que me digan Yo te digo Ahorita yo no sé Yo lo estoy dejando que todo fluya La cuestión que vamos a dar un recorrido Acá en la Perón Al final de todo el video no tenían audio No, ya no ha pasado No, ya no ha pasado Al final del video no tenía audio, ¿no? No va a pasar igual que cuando hablamos con Cartimex Así que mira, vamos a hacer Vamos a hacerle unas tomas a los amigos Acá para que Que vean lo bonito que está la embajada Mexicana, mexicana Todavía no, amigos No, ya casi, ya casi No, amigos No les voy a decir algo Es que estamos nerviosos Se siente bonito Conocer tantas personas Que uno solo ve en la pantalla Y decir, pues la está pasando Les voy a decir Aquí hay personas a las que yo nunca me imaginé conocer Incluso tengo ya amigos en esto Y si Dios quiere, pues Este es un paso más Para crecer Para buscar, no sé El crecimiento tanto de nosotros Como de la gente a la que apoyamos Sí, imagínate Hoy que se nos da la oportunidad de conocer a Víctor González En el sueño Imagínate En un futuro O sea, si Dios lo permite y todo Puedo ir a México Y comer tacos de canasta No, me Yo quisiera ir a México Y llegar a la Basílica de Guadalupe Conocer la Basílica de Guadalupe El Ángel de la Independencia Hay muchos lugares El Zócalo Y cuando estemos ahí Les vamos a hacer videos Y les voy a contar historias Les voy a contar unas historias Que yo tengo de ahí No, yo estoy emocionado Yo estoy bien emocionado Bueno, vamos a ver Con los amigos Porque aquí hay muchos Creadores de contenidos grandes A ver si alguno nos regala Algunas palabras Si no, pero las dejamos Con unas tomas épicas Así que esperamos Que disfruten el video Así que pues Disfruten de esto Gracias Porque estamos en la Embajada Mexicana En la Embajada Mexicana Hasta el dolor de cabeza Casi se me fue Eso Miren por acá Hay influencers bastante conocidos Y bueno chicos Igual miren Acá también Encuentra muchas esculturas Muchas esculturas Pues De la Cultura Mexicana Este es un pequeño jardín Miren lo que nos decían igual La El arte Yo Mi mamá pasando encima Miren todo Que perro tenemos visa BRUDER Te amo visa Hey Quédate pero veo cada vez más cerca de probar esos tacos de canasta que yo tengo que ver a miren por cierto estamos y eso esperate esperate yo le dije yo no 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 yo se lo dije yo creí que mentía yo le dije yo le dije no le no le creo yo por un momento yo no le creo que regrese a la gente que conoció y regreses a mí un día soñamos yo le dije cuando pero mira yo no le creía así cuando me escribió y me me escribió y todo yo todavía le va a intentar para la audiencia mexicana y este una colaboración para insta no ah chido vale espérate que me voy a quitar esta me quita me quita ahi ponerlo ahi video o foto ahi estamos en youtube ahi estamos en youtube que surja por cierto un saludito por las personas de youtube obviamente se te van a conocer mira si yo solo me meto en instagram y solo en el feed de instagram ahorita mira es el video mira este yo te conocí en los via word ¿te acuerdas? ah si es cierto ahí lo conocimos y ahora pues imagínense aquí estamos y tenemos que hacer una foto con todo esa espérate me voy a la foto pero vamos a tomar de modo profesional uno dos tres otra esa nada sabes como le quería decirle te estaba pensando en escribirte ajá para una colaboración él es modelo si nos tiene que dar asesoramiento para vestirnos bien no una la forma de vestirse pero caminar como camina parece que van en las nubes parece que van en las nubes yo lo intento incluso hasta en la cara sabes que por veces los gestos o la como ponerte serio no 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 es porque necesitamos asesoramiento para la moda solo aprendiendo a hacer modelo un video para youtube un día así de cámara si es cierto un día aprendiendo a hacer modelo así como algo bien random algo que sea así como sumamente difícil de hacer modelo pues básicamente lo que no te dicen cuando sos modelo es que para poder salir al show o cuando veas tu pasarela sabes pasas todo el día en un sitio digamos te citan como a las digamos que el evento es a las 7 de la noche y te dicen que tienes que llegar a las 6 por el maquillaje el peinado estás ahí todo el día muchas veces no almorzas comes una porción de pizza o algo así y ya o sea te sentí súper cansado pero si realmente disfrutas cuando ya salís al escenario en la noche es como la euforia sabes el momento entonces realmente es toda una experiencia como cualquier cosa pasada me imagino las dietas que han tenido las dietas me imagino que tienes que cuidarse mira la verdad es que yo pues soy delgado por genética nunca hago dieta yo como como súper mal mucha comida rápida y todo yo no hago dieta pero realmente si vendes varios modelos y si hacen como dietas para los pies los pies los pies los pies el outfit yo sé que lo envidias yo sé que lo envidias el día de que algún día va a tener cuadritos yo quiero marcarlo de sus finales pongamos un reto pongale el reto acá en los comentarios de que quieren que haga para empezar su proceso de los cuadritos para ya ahí vamos vamos llegándole vamos llegándole en serio ha bajado 50 libras no pues si ya va en el camino ya para cuando este video ya esté viral ya hay otro globo ya hay otro tengo que ver ese paquete de chocolate ya me imagino un gusto un gusto ahí estamos aquí está en la fecha que te dije ¿y por qué me pones? no, no, no es una referencia una referencia amigos que nos da posada en México es cierto algún seguidor de algo eso ya está Víctor tomaré el contacto y se le voy a llegar no si ya está que vamos a grabar ya a México si muy bien no hey hermano tomamos otra foto yo ahorita no sé qué hacer la pareja así ah ok allá está la bandera la bandera de Salvador y México ah aquí adentro chido ah ya sé un video para para tiktok ah ahí lo puedo ver aquí ajá y aquí podemos sacar a la otra bueno ahí sí no ya sé ya va que tendríamos hacerte una una que nos recomiendas de México el primer día lo que tú me digas eso voy a hacer por primera vez esto va a quedar editado así aquí que nos recomiendas así vamos a aparecer ahí tacos de vidrio o pastor no 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 tacos de pastor y más si llegas a Ciudad de México el pastor de Ciudad de México es muy rico mira nosotros yo tengo una duda pastor el mismo de abogado ay es que no cambia cambia demasiado una 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 como se llama imagínate va aquí cuando vas a un lugar tipo el guacamole va a salsita verde y todo pero no pica allá si agarras la salsita verde hay tres clases de chile el que pica el que no pica y el que en medio pica bueno a ver en México también eh en México también eh en México también debo aceptarlo yo le fallo a mi país en ese tema es que el picante de hecho yo aquí en el Salvador soy feliz porque no pica realmente mucho para mí yo puedo probar a lo mejor el que tiene el nivel alto y no me pica sería como un chile de árbol un chile de árbol el que llama así no si pica ese si pica si hasta los oídos aquí duele hace días nos dieron a probar un Carolina Reaper Carolina Reaper que se supone que es el es el el chile más picoso del mundo no yo solamente probé un pedacitito en serio si picaba bueno amigos ciudad de México tacos tacos pero que pongan ahí en los comentarios qué taquería le recomiendan es que en Ciudad de México hay muy muy buenos un gran taco ay cuál te podría recomendar a mí hay una hay una taquería que me gusta mucho no no o sea los de canasta son ricos pero nada tienen que llegar directo por los tacos de pastor en el borrego viudo hay una taquería que se llama borrego viudo acuérdate borrego viudo recomendación por Víctor González vamos a llegar así esa está muy muy rica así que pues es lo primero que vamos a hacer si tacos tacos a borrego viudo nada en serio y si van a Tijuana mejor y Tijuana también ahí ahí es tu pasaporte ahorita si todavía no todavía no me la creo todavía no me la creo ya 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 lo perdí ya lo perdí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y mira se me dice que culo no no si mira tengo fotos en la Basílica de Guadalupe pero yo no sabía que era la Basílica de Guadalupe no yo no sabía nada de eso yo llegué allí porque me dijeron de que yo andaba perdido y me fueron a meter a Tepito en su mero momento y un taxista me sacó de ahí me dijo aquí te van a matar hijo te voy a llevar a otro lugar y él me sacó y me llevó a la estación a la estación para agarrar para lechería y de lechería para Coatzacoalco Agüe no Agüehuetoca Agüehuetoca un taxista un taxista que ajá e incluso él me dijo cuando iba con él en el taxi yo le dije que yo andaba buscando una una casa donde te daban chance de quedarte verdad pero esa casa apuntaba y me habían dicho que era un Tepito y yo me dijo no mejor te voy aquí te van a matar te voy a llevar a otro lugar y ahí sigue tu camino para lechería y ahí están los trenes esos que te guíen y igual yo solo con que me llevara a la vía de los trenes yo ya la vía del tren para mí era mi camino y así con ese taxista solo me dijo que era del Cruz Azul me dijo que que le iba al Cruz Azul ajá solo así me dijo que que era del Cruz Azul y supuestamente en México lo conocían en su taxi por el Cruz Azul o sea el taxi tenía muchas cosas del Cruz Azul o algo así sí ajá el Cruz Azul algo así y has conocido o sea personas que conociste en ese trayecto o sea las has vuelto a ver eh solo por Facebook pero sí en Saltillo los que me dieron comida tipo hubo una unos unas personas que ellos nos cuando la inmigración nos bajó a todos los del tren y yo me logré escapar de todo eso este ellos nos dijeron que si queríamos comer algo me dieron unos tacos tipo tortillas ya dulgueditas frutos ajá con huevo tengo que hacer el tiktok de lo logró señor lo logré sí es cierto lo logró señor bienvenidos a una nueva de chaveta aventura jajaja 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 jajaja